Córdoba así se ha solidarizado con la comunidad judía de Córdoba y de la Argentina y por supuesto que desde el gobierno de la provincia de Córdoba siempre vamos a instar a la paz. La legislatura aprobó una declaración de repudio al ataque terrorista de Hamas en Israel. La legisladora del MST, Luciana Echevarría, quien se abstuvo de votar, ratificó su defensa a la causa palestina, lo que le valió un pedido de sanción por parte de la DAIA. Claramente pidiendo una sanción, lo cual la verdad que no nos sorprende. Bueno, nosotros ya le hartamos sobre esto en el 2020 cuando se votó una ley donde justamente habilita a que cualquiera que ose criticar al Estado de Israel pueda ser sancionado e incluso ir a la cárcel, como le pasa a mi compañero Alejandro Bodar que está enfrentando un juicio. Y acá no es solo contra mí, hay una verdadera cacería contra todos los referentes de la izquierda que venimos históricamente defendiendo la causa palestina. Entonces, bueno, la verdad que en esta sesión no ocurrió nada. Yo creo que no hay mucho consenso porque saben que se está tergiversando nuestra posición porque la declaración que yo comparto dice claramente que nosotros no compartimos lo que hace Hamas y que tenemos diferencias irreconciliables. ¿Consideras que el tuit estaba claramente expresada, tu posición contra Hamas? El objetivo del tuit arranca diciendo que comparto una declaración, por lo tanto tenés que leer la declaración, si no es poco serio, digamos, lanzarse a decir barbaridades como se han dicho sin leer la declaración. Ahí está clara la posición, está claro que lamentamos y que nos duelen las víctimas civiles. En tanto, desde el oficialismo afirmaron que evaluarán las declaraciones de la legisladora Echevarría. Nosotros estamos evaluando, concretamente, ustedes saben que la provincia de Córdoba, el Poder Legislativo, adhirió, así como el Ministerio de Relaciones Internacionales, en el año 2020, el Ministerio de Relaciones Internacionales del Estado Argentino, a adoptar el término antisemitismo. En consecuencia, nosotros creemos que es hoy más que nunca importante tener presente y respetar la ley. Cuando uno pertenece a un cuerpo legislativo, lo importante siempre es respetar la ley. En consecuencia, si bien la ley no prevé ningún tipo de sanción, creo que es importante concientizar acerca de las conductas discriminatorias, como es a veces en el caso de algunas declaraciones que puedan hacer algunos legisladores.